¿Por qué te vas si yo te quiero? ¿Por qué te vas si yo te adoro? ¿Por qué te vas si yo te quiero? ¿Por qué te vas si yo te adoro? Eres mi añoranza, todo mi querer Tú eres mi vida y mi adoración Te quiero bastante con loca pasión Te vas y me dejas sin tu corazón Te quiero bastante con loca pasión Te vas y me dejas sin tu corazón Te quiero bastante con loca pasión Te vas y me dejas sin tu corazón El corazón de Yanet Compadre Orlando Pontón ¿De dónde viene esa melancolía? El corazón Te vas y eres mi vida Te vas y eres mi encanto Te vas y eres mi vida Te vas y eres mi encanto Eres mi esperanza, voy a enloquecer Tú eres mi alma y todo mi amor Te quiero y te pienso Te quiero y te pienso, no puedo olvidarte Mi vida y mi alma tengo para darte Y viven los hijos por años Por amor ¿Por qué te vas y eres mi amor? Porque te vas dejándome en mí Porque te vas y somos amor Porque te vas dejándome en mí Porque te vas y somos amor Eres alto el suelo de mi corazón Tú eres mi alma y mi consolación Te quiero bastante con loca pasión Te vas y me dejas sin tu corazón Te quiero bastante con loca pasión Te vas y me dejas sin tu corazón Te quiero bastante con loca pasión Te vas y me dejas sin tu corazón Julio de la Rosa El Insignal es Hermano mío ¡Voy!